Mira, lo hicimos, ya lo estamos, queriéndonos mejor, pues lucho, luchamos, cariño, por comprendernos más, es el sendero que Dios nos señaló, pues simplemente mi alma que llegó, quisiera gritar, quisiera llorar, de amor, apenas soy un sal, no hay gracia, por todo, lo bueno, que viene en él, tu ser, tu aliento, de vida, inunda, mi alma de alma. Es el sendero que Dios nos señaló, pues simplemente mi alma que llegó, quisiera gritar, quisiera llorar, de amor, apenas soy un sal, no hay gracia, por todo, lo bueno, que viene en él, tu ser, tu aliento, de vida, inunda, mi alma de amor.